Saludos, nos encontramos en las facilidades de lo que es el Hospital del Niño. Aquí el gobernador Ricardo Rosselló Nevarez informa sobre un donativo de la empresa Tesla al Hospital del Niño junto a los directores de la institución médica de quien está él ahora acompañado. Vamos a escuchar la buena nueva de esta conferencia de prensa. En el contexto de lo que serían energías renovables, estos días se han estado hablando mucho de lo que va a ser nuestra red de cara al futuro y hay muchos actores en este esfuerzo, pero ciertamente aquí hoy el Tesla Solar está trabajando con un esfuerzo humanitario para ayudar ciertas áreas importantes en Puerto Rico y el Hospital del Niño ha sido seleccionado como uno de ellos y creo que es una selección muy atinada y muy apropiada por el servicio que se hace aquí. Aquí tenemos sobre 700 paneles solares combinados con las baterías para que se pueda tener la distribución apropiada y va a servir de un gran beneficio para este hospital y sobre todo para los niños que están en este hospital. Y que nosotros estamos encantados de que ante la situación adversa, los grandes retos que estamos viviendo todos, los retos que está viviendo el hospital, por supuesto, después de la tormenta, tengamos la oportunidad de renovar y en esta ocasión por una aportación humanitaria por Tesla Solar, así que de parte mía propia, de parte de nuestro gobierno, nuestro agradecimiento por venir a donde Puerto Rico en el momento de mayor dificultad y por supuesto al Hospital del Niño, nuestro agradecimiento por todo el trabajo que siempre han hecho por los niños y por la comunidad y esperamos que esta aportación alivie un poco, no tan solo la necesidad de energía eléctrica, sino que abra un poquito esa puerta de esperanza de que podemos renovar, de que podemos pensar diferente, que hay distintas soluciones para un problema y que esta es una solución muy agradable para este hospital. Así que me gustaría dejar a la directora ejecutiva también para que haga unas expresiones y reiterarle nuestro agradecimiento tanto al hospital como a Tesla Solar por su aportación. Muy buenos días a todos, quiero reconocer la presencia y darle la gracia a nuestro honorable gobernador, Ricardo Rosselló, a los miembros de la prensa, gracias por acompañarnos en el día de hoy, miembros de la Junta de Directores que también nos acompañan a nosotros. Bueno, para nosotros hoy es un día muy especial. Nosotros, a raíz del huracán, al igual que todo el mundo, no nos imaginábamos la catástrofe que iba a dejar esto en el país. Somos afortunados en el hospital que, gracias a Dios, daños estructurales no fueron muchísimos los que sufrimos. Pero como todo el país, nosotros pues sí prescindimos de lo que era el servicio de agua, el servicio de energía eléctrica. Nosotros en nuestra institución brindamos servicios a una población de niños que residen aquí permanentemente, niños con condiciones severas, niños con condiciones crónicas. Son 35 pacientes que dependen del servicio médico y de enfermería 24 horas al día. Nosotros sí operamos con unos generadores en donde vimos crisis para el suplido del diésel. También tratamos de cortar algunas horas del servicio de los generadores, pero vimos que estos niños no toleraban estar sin este servicio. Así que, a raíz de esto, recibimos con gran bendición la noticia de que una compañía con un gesto humanitario iba a traer al hospital unas placas solares para ayudarnos a nosotros con este propósito. Nosotros no solo brindamos los servicios de los niños que albergamos en la institución, niños que también de toda la isla reciben nuestros servicios. Estamos hablando de sobre 3.000 niños donde se le dan servicios aquí en la institución, en otros centros. Tenemos un preescolar de autismo que está operando regular gracias a este tipo de esfuerzo. Y podemos nosotros seguir ofreciendo estos servicios de psicología, terapia del habla, terapia física. Así que, nuevamente, le quiero dar la bienvenida. Gracias por compartir con nosotros esta gran alegría que es permitir continuar viniendo servicios. Quisiera dejarles con ustedes el presidente de la Junta de Directores, el señor Rafael Pagán, para que también se pueda dirigir a ustedes. Buenos días a todos. Buenos días a todos. I'm going to begin in English because I am really excited and I feel very proud that Tesla Solar thought about Hospital El Nino to have their first on pilot project in order to energize our building. As you know, here in the press, we have a few people from Tesla here that they don't want to be in here. We got Steven back there. We got Tristan and we got Dave. There's a whole bunch of a team that really put a lot of effort and I would like to give an applause. Because I have never seen such a team that came so fast, did this so fast. I mean, we're talking about a week or one week. We built this in a week and as we speak right now, we're on energy solar. So you cannot hear the generators, maybe generators from other places, but not from Hospital El Nino because right now we're in the batteries. So we're thankful for all that. We were also thankful for the people who did this possible. They are here. Luigi from Tetra did the connection between Tesla and us and we really appreciate the connection. He contacted our medical director and all of a sudden everything went so fast that we are very proud of Tesla, Tetra, all the people that are together and especially also the governor of Puerto Rico that is also always, backing us up. Ahora voy a decirlo en español. Quiero dar las gracias a la compañía Tesla Solar que fue la que hizo posible esto. Ya mencioné los nombres de los participantes. Ellos no quieren que me pidieron y casualmente firmé un non-disclosure, así que no puedo mencionar mucho de lo que hicimos, pero que básicamente pues todos ellos son parte del equipo. El hospital, pues como María mencionó, tenemos 35 niños que viven aquí, 365 días del año, tenemos un staff que casi 200 empleados. Recibimos alrededor de la isla sobre 3,000 niños y nosotros no podíamos parar de dar esos servicios. Solamente les cuento que fue bien difícil ese primer weekend, ese primer fin de semana con el problema del diésel. Gracias a la ayuda del gobernador, del secretario de Estado, Luis Rivera Marín, y especialmente de Tony Soto, que es nuestro representante, que sin ellos no hubiéramos tenido diésel. Nosotros tenemos niños con condiciones aquí que no pueden estar ni un minuto sin energía por el calor, usan ventiladores. Aquí está Rubén, que es nuestro terapista. Así que nosotros no podemos estar sin energía. Y gracias a la ayuda de ellos y de mucha gente que está aquí presente, pudimos lograr esto y lo estamos logrando. Así que, señor gobernador, no sabemos con qué palabras agradecerle pues el apoyo que siempre nos da a usted y a su gobierno, y especialmente a su esposa, que siempre es la que nos está visitando y ayudando y dándonos la mano. Así que a nombre de la Junta de Directores, que tengo aquí al secretario, a Farahín Jr. Cuadrado, tengo a Patrick aquí también, miembro de la Junta de Directores, y todo el equipo y el staff del Hospital El Niño le dan la bienvenida y le dan las gracias por esta ayuda que nos han dado. Gracias. I'll just mention something briefly in English as well. I want to thank first and foremost the hospital for all the work that you have done tirelessly throughout many years in benefit of children that have special needs here in Puerto Rico, so thank you. Thank you for the work, the commitment that you have with the community. But, of course, I did not sign an NDA agreement, so I can thank Tesla Solar for picking up this spot. It's an important spot because children depend on it. Vulnerable children depend on it. These people over here and the countless others, doctors and specialists that work in this building, dedicate their life so that these children can have a better future. And, of course, without energy, some of the treatment cannot be given. Even with the anxiety of the diesel loops coming in and coming out with generators, having this parking lot turn into a beacon of hope is something that not only the hospital, not only us over here, but everybody in Puerto Rico should feel proud of. So, on behalf of the people of Puerto Rico, we thank you for your humanitarian efforts over here. And I can tell you that it's already paying off dividends for the children that are in this hospital. And with that in mind, I guess we'll take some questions. Vamos a tomar preguntas del tema primero. ¿Alguna pregunta del tema? Luego, Diego. La capacidad de estas instalaciones que sufre toda la energía del hospital va a necesitar algún suplemento. Llega un momento. Un poquito, si quieres explicarle un poquito a ellos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El sistema tiene 200 kW de energía y tiene una capacidad de almacenamiento de la batería de unos 500 kWh. Es decir, que nosotros vamos a estar corriendo par de día en batería. Cuando el sol carga la batería, automáticamente es un buen generador, como ustedes lo sintieron. Y ahora, en un momento de la tarde o de la noche, dependiendo de cuánto consumo tenemos, entra uno de los generadores. Cuando la batería le mande una señal, si ese generador no entra, el segundo generador entra. Así que tenemos tres fuentes de día ahora mismo. O sea, que estamos bastante robustos para otras condiciones. Vamos a empezar ahora a hacer un sistema de load shedding, que se llama, que vamos a empezar a bajar cargas en la semana. Para que las baterías duren más. Ese es el protocolo, pero coge todo el hospital. Todo el hospital está en batería ahora mismo. Completamente, 100%. Bueno, ¿cómo se puede extrapolar esto al gobierno y al país? Y si hay conversaciones, siguen las conversaciones sobre ese particular. Lo cierto es que nosotros aspiramos a tener un Puerto Rico que sea menos dependiente en una sola red. Hemos visto por qué. Hemos visto que podamos visualizar lo que son micro redes, que podamos aumentar la capacidad de renovables. Y nosotros lo habíamos visualizado durante el proceso del diseño de un plan para Puerto Rico. Pero ante la situación catastrófica que tenemos en Puerto Rico, quizás, si podemos ver algo de cara al futuro, es que podemos acelerar algunos de estos procesos. En vez de pensar incrementalmente en subir lo que sería la aportación de solar o de otras renovables en Puerto Rico, podemos pensar más agresivamente en que sean parte de esa red. Así que, tanto con todos los actores en la industria, estamos disponibles para poder buscar cuál es la aportación que pueden hacer para Puerto Rico. Ante la devastación, hemos establecido que nuestra prioridad es aumentar, restaurar la red de energía eléctrica a corto plazo, pero con una visión ya a largo plazo de renovarla y de hacerla más robusta, más poderosa, más dependiente. O sea, las tecnologías que estamos hablando es solar con baterías, que nos permiten tener esa distribución y una distribución inteligente. Y si uno lo extrapola a cosas más grandes, potencialmente tú puedes dirigir hacia dónde va esa energía, ver dónde es que está almacenada y tener un sistema energético inteligente en Puerto Rico, que potencialmente podría ser un modelo a nivel global. O sea, que el cielo es el límite. Lo que nosotros queremos hacer es utilizar nuestras capacidades. Y quiero agradecerle a nuestro equipo de trabajo, ¿verdad? Manuel Lavoy ha sido un campeón en estas áreas. Cristian Sobrino ha estado trabajando con todos, ¿verdad? Como asesor principal de desarrollo económico, con todo el potencial que se puede generar. Y Omar Marrero, pues dirigiendo las alianzas públicos privadas participativas, la autoridad, pues puede recibir, por ejemplo, lo que son las propuestas no solicitadas, que es un nuevo mecanismo que nosotros tenemos, donde en vez de que alguien como yo, ¿verdad? Que tal vez no tenga el conocimiento técnico en unas áreas, diga esto debe ser lo que puede ser mejor para Puerto Rico, tal vez el sector privado o distintas organizaciones puedan decir, aquí hay una propuesta, evalúenla ustedes, si la ven con buenos ojos, entonces la podemos amplificar. Y creo, ya se han visto tres ejemplos de la efectividad de ese mecanismo y esperamos que ante las necesidades en Puerto Rico, en energía, ¿verdad? En infraestructura, en general, ese mecanismo se pueda utilizar más efectivamente. Y sobre las conversaciones con los actores para estos cambios, si se están acelerando o hay algo particular en el caso de texto. Hemos tenido conversaciones, ¿verdad? Pero lo cierto es que están en eso, en conversaciones. Hay mecanismos oficiales para poder cristalizarse algunas de estas conversaciones. Pero lo cierto es que, de nuevo, y desde el punto de vista mío, el que podamos ver esto no tan solo es una solución energética, es un microcosmo de lo que queremos hacer con Puerto Rico, ¿verdad? No queremos solamente poner las cosas como estaban antes, conformarnos con algo que sabemos que es inadecuado, sino que queremos tomar este evento y reconstruir a Puerto Rico de una manera que podamos mitigar y que podamos innovar. Así que eso ha sido el contexto de las conversaciones y le damos la invitación a todos los que quieran participar y esas conversaciones que así lo hagan, incluyendo, ¿verdad?, a Tesla Solar y que después hagamos los procesos y los mecanismos para construir ese nuevo grid. Pero quiero reiterar que lo que está haciendo ahora Tesla Solar es una acción humanitaria, ¿verdad? Han decidido, ¿verdad?, sin aportación económica, venir para acá y responder a un llamado de necesidad. Y particularmente aquí con el Hospital del Niño, yo creo que han hecho su asignación muy bien de dónde es que deben ir, de dónde es que los recursos deben ir dirigidos y esto va a tener un resultado bien positivo para esta comunidad. ¿Alguna otra pregunta del tema? Voy a tomar dos preguntas de otro tema porque ya tuvimos una conferencia esta mañana en Noti1. Gobernador, buen día. O sea, nada más una reacción suya sobre la investigación que se quiere llevar ahí en el Congreso sobre Whitefish. Bueno, en primer lugar ya yo he establecido que todo proceso, todo contrato en Puerto Rico va a ser auditado, ¿verdad?, y va a ser evaluado. Todo tiene que llevarse a cabo acorde con los procedimientos, tienen que ser transparentes y nosotros vamos a llevar a cabo una auditoría. Así que no sobre ese contrato y sobre cualquier contrato que nosotros hagamos en términos de emergencia. Así que el pueblo de Puerto Rico puede tener la plena confianza de que nosotros vamos a estar asegurándonos que los recursos que se utilicen se utilicen de la mejor manera. que en muchos de estos casos, particularmente en las contrataciones, que hagan energía eléctrica, pues tienen que ser basadas en los estándares de FEMA porque FEMA está financiando, ¿verdad?, está dando parte del acceso a la liquidez que necesitamos para que esto se lleve a cabo. Todo el proceso va a tener transparencia y sea este evento, cualquier evento en Puerto Rico, todo se tiene que hacer acorde con el proceso, tiene que ser transparente y tiene que tener un fin, ¿verdad?, que sea el beneficio y el bien común del pueblo de Puerto Rico. Terminamos con CTE. Saludos, señor gobernador. Saludos. Aprovechando la coyuntura de esta ayuda humanitaria de Tesla, esta noche inicia la Serie Mundial. Hace más de siete meses usted ayudó al Team Rubio de Puerto Rico. Es para que mencione los Carlos Beltrán, Carlos Correa, Kika Hernández, que están allí ayudando y si el gobierno tiene en mente cuando ellos terminen la Serie Mundial porque Puerto Rico va a ganar porque está representando a todos los equipos. Esta es la pregunta. Y la otra es una petición. ¿Puedo hacer la ley? Sí. Es una petición. Hemos hecho lo indecible a los compañeros periodistas para llegar a Houston. Sí. Es para ver cómo nos puede ayudar en ese acceso el gobierno o su consejo para CTEI y el periodista que deba hacer historia este fin de semana en Houston, que con Carlos Beltrán ayudando a Puerto Rico y con el sufrimiento de Harvey en agosto se ha identificado con nuestro país. Bueno, pues en primer lugar empiezo por eso, ¿verdad? El FIA es quien rige todo ese andamiaje, pero seguro, ¿verdad? Y tenemos a nuestro director de Puerto aquí. Quizá le pueda dar el consejo sobre cómo podemos lograr eso y estamos disponibles para trabajar y ayudarlo en ese contexto. Sobre los peloteros, qué gran orgullo, ¿verdad? Que estén representando a Puerto Rico, yo estaré cuando tenga la oportunidad, ¿verdad? Compartiendo y viendo estos juegos. Soy un aficionado del béisbol y ver cómo, ¿verdad? Quique la sacó tres veces del parque, cómo Beltrán y Correa ahora están siendo parte de un gran equipo que pueden ganar la Serie Mundial. Va a ser una historia positiva para Puerto Rico. Todos ellos, de alguna manera u otra, ya han establecido que quieran ayudar a Puerto Rico, ya bien sea trayendo artículos de primera necesidad, ayudando a recaudar dinero, etc. Así que ciertamente ahora están enfocados en esa gestión. El trabajo que están haciendo en el campo nos llena de mucho orgullo, así que deben enfocarse ahí en eso. Pero estoy seguro que tan pronto culmine la Serie Mundial, los veremos a todos, de alguna forma u otra, colaborando aquí con Puerto Rico. Y nosotros estamos disponibles, tanto el gobierno como el sector privado, como las organizaciones sin fines de lucro, para poder ayudar y facilitar ese proceso. Gracias, compañero. Buen día. Hasta aquí está la conferencia de prensa para anunciar el esfuerzo humanitario por parte de la compañía Tesla, a lo que es el Hospital del Niño. Así lo reconoció su directora ejecutiva, María López, quien dijo que esta acción por parte de la compañía Tesla tiene unas implicaciones enormes sobre la operación de la institución. Armando Ortiz y Félix Alemán para Noticias 24.7.